Le llaman la joya de África y no es para menos. Bienvenidos a Botswana en África, un país increíble al que venir principalmente para ver muchísimos animales sin libertad. Por ahí hay unos impalos chiquititos, son como ciervitos. Bueno, este es un país africano que por desgracia en España conocemos principalmente por esto. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y aunque la caza, especialmente de animales salvajes y protegidos, es un tema cultural por desgracia y que van a pasar muchos años hasta que se resuelva, en países como este y en otros países africanos de alrededor cada vez se hace más esfuerzo por protegerlos. No olvidemos que la gran parte de las especies que están en peligro de extinción lo están por nuestra culpa. Bueno, este es un país al que llevo muchísimo tiempo queriendo venir. Voy a hacer dos vídeos aquí, así que bienvenidos a este primer paseo por Botswana. Buenos días desde Cape Town, Sudáfrica. Empezamos nuestro viaje a Botswana en uno de los aviones más pequeñitos con los que hemos hecho un viaje internacional. Pues efectivamente, avión pequeñito y grupito, grupito pequeñito de pasajeros. Pequeñito pequeñito que es que no te caben ni las rodillas. Tiene muy buena pinta esto, sí, 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 este no es un avión para gigantes. Esto de fumigar el avión es una cosa que hemos visto bastante en Asia. Normalmente lo hacen por mosquitos, bueno, principalmente por mosquitos o por insectos que se puedan meter en el avión. Curioso cuantos menos. El sitio al que vamos es un poquito remoto, así que tenemos que coger esta avioneta que va haciendo paradas. Va dejando a las diferentes personas en los diferentes lugares. Nuestra parada es la última, pero valdrá la pena. Son más o menos dos horitas de camino. Yo espero aguantar en una sola pieza. Bueno, pues misión cumplida, la primera parte. Hemos llegado en el avioncito hasta la reserva de Sabute y aquí vamos a nuestro hotel. Vais a alucinar. La verdad es que no sé muy bien qué esperarme, porque no he visto ninguna foto de dónde vamos. Mejor, mejor. El avión en el que hemos venido en realidad, ahora lo aparcan aquí, le están poniendo como un montón de cositas y se queda toda la noche. También llamado frenos. Ir de safari significa tener los ojos más abiertos que nunca. La mayoría de las veces los animales no están precisamente frente a uno. Hay que entrenar la vista para verlos, pero una vez que se aprende es como estar en otro mundo. Algo que se suele hacer en los safaris es cuando cae el sol parar para tomar algo. Es una parada muy agradable con la puesta de sol y además muchos animales se suelen concentrar en lagos como este. Yendo de safari no hay nada garantizado, pero a veces ocurren cosas como esta. Un guepardo, el animal terrestre más veloz del planeta. Lleva días sin comer. Está hambriento y de caza. De pronto se detiene, ha encontrado a su presa. Dos impala machos se acercan a lo lejos. No es habitual ver a dos juntos sin pelearse. Su estrategia es esconderse y esperar. No puede gastar energía en un ataque sin garantías. Los impala no la han visto, pero parece que tienen ganas de pelea. La espera da resultados. Los impala están peleando y si se acerca lo suficiente, el guepardo podría lanzar un ataque. Es extremadamente precavido. Pero la naturaleza es así de dura. Los impala la han visto y ha perdido su oportunidad. Esta noche, el guepardo tampoco comerá. Los safaris normalmente empiezan muy temprano por la mañana. Eso es, si uno quiere maximizar las opciones de ver animales. Así que nos hemos despertado a las seis y son las seis y media y nos vamos al primer safari. Por cierto, nos han dejado aquí en la puerta de la habitación unas galletas y un té, pero nosotros, para variar, vamos tarde. Morning bump. Morning. How are you? 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 Nuestro guía va mirando con muchísimo ojo las huellas que ve frescas. Los guepardos, los leones, están muy activos por la noche y eso significa que todas sus presas tienen que estar despiertas porque si no, pues ya os podéis imaginar lo que pasa. Entonces, hay muchísimas, muchísimas huellas por la mañana. Las personas normales como nosotros, es muy difícil que las podamos ver, pero ellos ven pequeñitas cosas o caquitas recientes, por ejemplo, y saben por dónde ha pasado un animal y cuándo. Cuando sale el sol y el calor empieza a notarse, los cazadores descansan hasta que llega la noche. Después de una dura noche de caza y estado de alerta, la luz y la temperatura obligan a los grandes carnívoros a replegarse. Y por eso, las primeras horas de la mañana son las mejores para disfrutar de la naturaleza. Los leones están activos durante la noche y durante el día descansan porque además se puede ver en sus barrigas que han cenado. Y los guías están siempre muy atentos a las señales del lenguaje corporal de los leones para ver si les incomodamos o no. Aquí lo primero es estar seguros de que no interferimos en su día. En las horas centrales del día, el objetivo cambia. Es el momento de ver aves que a menudo pasan desapercibidas, pero son de los animales más coloridos y bellos que pueden verse aquí. Sin la presencia de grandes animales, pueden recoger semillas, frutos o pequeños insectos con relativa calma. Y hablando de aves, aquí está el avestruz, la especie de ave más grande que aún existe, que puede llegar a medir 3 metros y pesar unos 200 kilos. Los ecosistemas son muy sensibles a los cambios de tiempo, de clima, de temperatura y los animales van con ello. En esta zona suele haber muchísimos elefantes, pero últimamente ha llovido un montón, lo cual significa que ahora hay agua disponible para ellos en todo el parque nacional, con lo cual se han dispersado. Y de hecho aquí por el camino hemos encontrado un montón de cacas recientes de elefantes y huellas. La caca fresca es la mejor forma de saber que han estado por aquí cerca. Lo que pasa es que se le están escabullendo a todo. Mira, hemos hecho una paradita aquí, justo debajo de un baobab gigante, probablemente tiene 100 o 150 años. Estos árboles están llenos de fibra y de agua y dan una fruta que se comen los elefantes y también los humanos, que es, esta pesa poquísimo, la verdad yo no la he probado, pero creo que la vamos a poder probar. Bueno, pues vamos a hacer como elefantes y otros babuinos. Este es el fruto, nos han dicho que no se mastica, sino que lo dejas en la boca como si fuese un caramelo y sabe a yogur. En eso estoy yo ahora. Como cremoso. Es verdad eso. Es verdad que sabe a yogur. Pero no se mastica. No se mastica, se va deshaciendo poquito a poco. Como un caramelo de esos de toffee que tiene que... Está riquísimo. Pues nada, ya podemos decir que hemos probado la fruta del baobab. Cuando te lo acabas, esto es lo que queda, es la semilla. Pues a lo mejor me lo llevo, planto un baobab. No sé yo si en mi piso de Madrid esto puede crecer. No sé yo si en mi piso de Madrid. Un día increíble. Muchas gracias. Bienvenido. Este complejo preciosísimo que se llama Sabuti Elephant Lodge. No se llama elefant por casualidad, sino porque aquí están las habitaciones y aquí normalmente se pueden ver un montón de elefantes, sobre todo en las épocas más secas. Nuestra habitación, por cierto, tiene las paredes de lona muy parecido al lugar en el que estuvimos en Sudáfrica la otra vez que nos enseñó un safari. Pero claro, Botswana es otro nivel. El Parque Nacional Chove en el que estamos estos días se encuentra en pleno desierto del Kalahari, en el norte de Botswana. En esta zona protegida la vida es próspera para los animales que la habitan y la presencia del turismo es fundamental para ahuyentar a los cazadores furtivos y proteger a todas las especies. Aunque de eso os hablaré en profundidad en el siguiente vídeo en Botswana. Venir a un lugar como este, lógicamente, no es lo más barato que existe, pero es la única forma de ver a los animales donde deben estar. En libertad y en su entorno. Aquí, por cierto, están todos los safaris y las comidas incluidas. Y si os sobra un rato entre safari y safari, hay muchísimas cosas que hacer para convertir esta en la mejor experiencia de vuestra vida. ¡Qué bien sientan las duchas al aire libre! Os quería contar que, al contrario que otros países como Sudáfrica, aquí no hay reservas, al menos en este lugar de Botswana, no hay reservas privadas pequeñitas cada uno con su verja, sino que esto es todo un parque nacional y los animales se pueden mover libremente en una zona gigantesca. Hay diferentes hoteles, pero digamos que todos comparten ese espacio. Mira, iba a hablar de ti justo. Estaba ahí mirando por fuera y es que he pasado una cantidad de impalas, he visto también una jirafita. Venir a beber agua aquí enfrente de la habitación. Ya vemos, la verdad es que tenemos unas vistas increíbles. Ahora va a empezar a caer el sol y ya vamos a nuestro segundo safari del día. Aquí se hace uno por la mañana, aquí y en todas partes donde se hace el safari, uno por la mañana, uno por la tarde. Y como os decía, los safaris son imprevisibles, pero por fin encontramos a una de las manadas de elefantes que viven aquí. Esta es una sensación imposible de describir con palabras. Mirad lo contento que llega este elefante al encontrar el agua. Estar rodeado de un grupo enorme de elefantes, a merced de su voluntad en realidad, es realmente una experiencia imposible de olvidar. Os dejo con un minuto de estos animales porque creo que no he visto algo tan bonito jamás. ¡Gracias! 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 más mágicas que hemos vivido en nuestra vida. Los elefantes están aquí detrás de nosotros. Les hemos tenido al lado, al lado, porque, claro, nosotros no nos podíamos mover y se han ido acercando, acercando, acercando. Estoy... Estoy como el día que subimos a la parte sin restaurar de la muralla china, que no tenía palabras. Es como una experiencia única, queridos. No sé si la volveré a vivir en mi vida. Ojalá que sí, pero y si no, ha valido la pena. De verdad que manera más increíble de acabar este día. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver otra vez. Me siento un poco como en una película de Tarzan y Jane aquí en medio de África donde no hay grandes aeropuertos, no hay grandes hoteles. Es una experiencia como lo más auténtica que yo me podía imaginar. Pues aquí en el aire termina la primera parte de nuestra aventura por Botswana. La segunda empieza aquí mismo, también en el aire, porque estamos yendo al siguiente lugar en Botswana que será nuestra segunda y última parada. Así que nos vemos en el segundo vídeo desde Botswana. Chao. Pues esta es nuestra última mañana en este paseí... ¿La abajo? Sí. ¡Joder! Ya me has estropeado el plano. Le has roto la cabeza. Es que es muy temprano.